Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Desde siempre, desde pequeño, me han gustado mucho, bueno, todo lo relacionado con la ciencia ficción, el misterio, la fantasía y demás. Uno de los personajes que más me llamaba la atención desde que era pequeño era el Baron Adler, ese personaje con dos caras, ese personaje que aparecía en la serie de Mazinger Z, este personaje con dos caras y quizá con dos conciencias, unidas y separadas, quizá en el mismo cuerpo. En el siglo XIX, la condesa de Darlington, bueno, al parecer dio a luz a uno de sus hijos, que presentaba, digamos, una malformación genética, por decirlo de alguna manera. Esta malformación genética, al parecer hoy en día, le llaman Disprosopia, una malformación genética en la que pueden aparecer, digamos, los cráneos, las cabezas de una persona, con este tipo de, digamos, malformación, enfermedad o como le queramos llamar, esta malformación lo que hace es que puedan aparecer, ya digo, distintos órganos duplicados en la cabeza. Incluso hasta el nivel como aquel Edward Mordraich, que presentaba justo detrás, o sea, opuesta a la cara que tenemos, presentaba una segunda cara. Una segunda cara, que al parecer, aunque tenía distintas deficiencias y malformaciones, con menor tamaño que la, digamos, la normal, esta cara, ya digo, sí que presentaba incluso una conciencia totalmente separada de, bueno, de lo que podría ser la parte normal de Edward Mordraich. Este personaje, el trasero, al parecer, fue el culpable de que se quitase la vida a muy temprana edad. Al parecer, a los veintitantos años, a los veintitrés años, me parece, se quitó la vida este personaje, porque le amargaba la existencia, su otro yo. Quizá, como esas, también esas historias que aparecen siempre de tu ángel y tu diablo, uno en cada hombro, quizá Mordraich tenía a su diablo detrás. Porque, al parecer, según las historias que ya sabéis, han sido transfiguradas y recontadas, cada uno con su interés y su opinión, a lo largo de los años, ya sabéis, como os conté sobre la Condesa Bathory o el propio Drácula, o sea, son historias que se cuentan de mil formas, unos con un interés, otros con otro, el paso de los siglos, y simplemente quedan, quizá, esos detalles que nos puedan asomar, ya digo, a encontrar un posible significado en cada historia. Ya digo que este personaje, incluso, le susurraba al propio Mordraich constantemente, sobre todo por la noche, pues, al parecer, eso, proposiciones infernales. O sea, no sé hasta qué punto llegarían esas proposiciones o esas presuntas proposiciones. De su cara oculta, por decirlo de alguna manera, pero ya digo, al parecer, incluso, a las personas con las que se cruzaba, a los que se les quedaban mirando, como, claro, extrañados o lo que sea, al parecer, esa cara oculta, por decirlo de alguna manera, se les quedaba fijamente mirándolos con una extraña mirada, persiguiéndolos con la mirada, e incluso haciendo extrañas muecas y demás. Ya digo que, incluso, los sonidos que hacían muchos de ellos, al parecer, solo los podía oír el propio Mordraich, porque eran como una especie de susurros, que, eso, le martilleaban constantemente, como, ven para allá, esto, a lo otro, por decirlo de alguna manera. Todo esto, bueno, nos muestra que la genética, quizás, incluso la evolución, tenga distintas alternativas preparadas para cada especie, según, bueno, las mutaciones que pueda sufrir uno u otro cuerpo, una u otra especie, y, sobre todo, la supervivencia de unas mutaciones u otras. Ya sabéis, como estas películas de los X-Men y demás, pues, imaginaros que hay otra especie de seres que, a causa de una mutación, ya sabéis, estos son mutaciones, pues, adquieren un tipo de poder o un tipo de, lo que sea, que los hace, como siempre pasa, enemigos de, quizás, de los mismos de los que proceden, por algún motivo. Una de las historias, ya sabéis, de la antigüedad, uno de estos cuentos que refieren, quizás, bueno, todos los significados que pueden encerrar, o algunos de los significados que pueden encerrar estas historias, unas reales, ya sabéis, como esta del propio Mordrake, y otras, quizás, fantásticas, como ese varón Asler, de ese Mazinger Z. Pero ya digo, que los sabios de la antigüedad nos daban apuntes para que cogiéramos, quizás, los detalles que nos vayan asomando a la realidad, o a las posibles realidades que pueden existir. Platón, en su obra El banquete, refiere a que, bueno, estos personajes, estos andróginos, por llamarlos de alguna manera, se presentaban en la antigüedad y eran, quizás, los, quizás, los nuestros antiguos ancestros, por decirlo de alguna manera. Platón presentaba que estos personajes, estos andróginos, presentaban dos caras, una femenina y otra masculina, pero unidos en un mismo cuerpo. Unos personajes, unos seres con un gran poder, con una compaginación entre, quizás, ese macho y esa hembra, o quizás, entre esa luz y esa oscuridad, como aquel Tiresias. Un poder que, incluso, al parecer, los hizo querer asaltar el mismo Olimpo, querer asaltar a los dioses, por lo que los dioses decidieron, al parecer, de alguna forma, partirlos. Partirlos y hacerlos, bueno, estos seres andróginos, como somos ahora mismo. Un macho y una hembra. Aunque Platón presentaba que había distintos tipos de andróginos, al margen de este macho y esta hembra, unidos en un mismo ser, que serían una herma flodita. Había otros andróginos compuestos, como ese Mordraic, por dos caras de hombre, o incluso, aunque algunas versiones también, bueno, dejan ver que podría ser femenino, digamos, el rostro trasero de Mordraic, en realidad, al parecer, como veremos ahora, eso es imposible genéticamente, por decirlo de alguna manera. Pero sí, como os digo, Platón presentaba que había tres, digamos, tipos de seres andróginos. El que presentaba los dos sesos unidos en la vez, que sería el herma flodita, y luego, dos distintos seres andróginos compuestos por dos caras, pero, o por dos caras de hombre, o por dos caras de mujer, por dos conciencias de hombre, o por dos conciencias de mujer. Al parecer, ya digo, estos personajes tenían tal poder, que fueron condenados, de alguna forma, a ser separados, a tener simplemente un sexo y perder parte de su poder. Estos personajes, bueno, son reflejados en distintas historias de la antigüedad, pero, daros cuenta que, como digo, este Tiresias, este andrógino que presentaba Platón, nos asoman a que, quizás, el mismo ser que somos, complementado, como esas almas gemelas, con tu otra parte, aquella de la que fuimos separadas, aquello que nos falta, en realidad, la complementación de esos dos seres, la unión de esos dos seres, sea, como siempre os digo, uno más uno, sea mucho más que dos. Historias que nos revelan, ya digo, distintos datos. En realidad, todas las religiones antiguas, daros cuenta que en libros tan importantes para muchas religiones, digamos, de las más seguidas del mundo, como pueden ser el Talmud, el Zohar y demás libros, presentan que incluso Adán era hermafrodita, era aquel ser perfecto. Quizás la salida del paraíso no significó que saliéramos de ningún sitio y nos echaran a otro. Simplemente, quizás, estamos en este jardín de piedras, como podríamos decir del jardín de Medusa. Este jardín de piedras, que es el que nos encontramos con la percepción, con solamente una parte de nuestra percepción. Quizás todo esto, ya digo, encierra distintas historias, porque lo podemos asociar incluso de muchas formas. Daros cuenta que el otro día os comenté, por ejemplo, el tema este de los lamas, de todas las barbaridades que quizás hacían con ese gobierno feudal al que eran sometidos los habitantes del Tíbet. Una de las cosas que ponen los pelos de punta, por decirlo de alguna manera, es una de las tradiciones que había, era que una mujer daba, digamos, a luz gemelos, mellizos y demás. Tanto ella como los recién nacidos eran condenados a la hoguera. Al parecer las acusaban de brujería, de practicar el bon, que es, digamos, aunque luego lo tocaremos algún día, digamos, la religión de los chamanes, por decirlo de alguna manera, o de algún tipo de chamanes. Entonces, ya digo que estos lamas y su relación con algunos, digamos, dirigentes nazis y sus experimentos, quizás nos asomen a un mundo de eso, de lo que en realidad buscan las élites, de lo que en realidad podemos llegar a ser con eso, complementándonos quizás con esa parte que nos falta, ese auténtico otro yo que estuvo unido en un pasado con nosotros y que fue separado de alguna manera, con algún medio. Ya digo que es curioso que tanto hay muchas, digamos, muchos viajes, muchas relaciones entre, por ejemplo, distintas sociedades, que ya digo, ya iremos tocando, digamos, relacionadas con los nazis, y, bueno, esos tibetanos, esos incluso buscando personajes como el Yeti, incluso buscando a esos míticos arios que, al parecer, buscaban los nazis o algunos de, ya digo, de sus corporaciones. Pero lo que sí es curioso es que, en realidad, los nazis hacían distintos experimentos, distintos cruces a nivel, o sea, incluso había instituciones que presuntamente se dedicaban a eso, a relacionar a los gemelos, incluso, había, bueno, hay información que dicen que incluso entre hermanos gemelos, pues, bueno, los apareaban, o sea, se casaban y demás, o sea, distintos gemelos, pero en realidad era una forma de buscar algo, ese presunto algo que tienen los gemelos. Los gemelos, daros cuenta que quizá todos habéis visto a gemelos mellizos y demás, aunque no es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero habéis visto, por ejemplo, a gemelos que, bueno, están siempre discutiendo, tal cual, pero en realidad luego no pueden estar el uno sin el otro, en realidad los une algo, los une algo mucho más fuerte que lo que conocemos las personas, que no tenemos quizá esa sensación. Es como que ellos sí saben quién es quizá su alma gemela. Ya digo, como decía Platón, quizá hay algunos que son un solo ser con dos caras de hombre, otros con dos caras de mujer y otros con, bueno, con los dos sexos. Curiosamente, si nos damos cuenta en la genética, daros cuenta que los gemelos en realidad presentan, o sea, son dos seres que salen de un solo, digamos, espermatozoide, por decirlo de alguna manera. O sea, son como que se parte un ser. Es la única vez que ese ser hermafrodita, por ejemplo, de daros cuenta de que salen gemelos y es un nuevo hombre y otra mujer, esa célula antes de partirse es curiosamente hermafrodita. Esa célula que se parte, esa embrión que se parte en dos y que se para quizá al ser perfecto, quizá, por ahí es por donde iban buscando, bueno, al menos algunos de los genetistas, ya sabéis, de los nazis y quizá de los que no eran los nazis. Lo que pasa es que, como siempre os digo, como os he contado con Drácula, siempre hay un perdedor que es el que no puede, digamos, defenderse de la historia que presenta el ganador. Y, como os voy diciendo, todo esto es muy curioso. Los gemelos, esa relación, ese miedo que al parecer tenían los tibetanos o quizá los lamas de que algún tipo de ser naciera en, digamos, en una familia humilde. No sé, son formas de expresar un concepto, formas de expresar una idea en la que, como os estoy contando, quizá las posibilidades del ser humano de llegar a una cosa u otra dependan de muchas cosas. Quizá no sólo de la genética, quizá la genética sea sólo un paso a encontrar esa otra parte de la percepción que nos falta. Como os he contado en algún capítulo por ahí de los primeros, como esa lagartija, por decirlo de alguna manera, que sin su rabo, aunque siga viviendo, ya no tiene el mismo nivel de percepción. Está perdida. Pues quizá, al igual que pasó con esas historias de la torre de Babel, en la que, bueno, los humanos, por decirlo de alguna manera, quisieron llegar con esa torre de Babel, bueno, quizá a ese Olimpo, quizá a ese cielo, quizá llegar a usurpar el trono de los dioses y que también fueron castigados después de tener, digamos, el conocimiento con eso, con que desapareciera ese conocimiento, quizá esa percepción de nosotros. Y bueno, muchachos, pues son, ya digo que son formas de ver todo esto un poco, son formas de ir añadiendo datos a lo que puede ser la posible realidad o lo que podemos llegar a ser de una u otra forma, quizá como ese ángel y ese diablo, quizá nosotros elegimos de algún modo, ya iremos viendo más, ya iremos viendo a dónde van a parar todas estas historias. ¿Y qué creen que eso os diga? Pues que somos uno, que soy otro tú.